Mi nombre es Juan David Carreño, me dedico a elaborar materiales ecológicos para la construcción. Yo soy oriundo de Villanueva, Santander. Yo inicié en la construcción y después realicé mis estudios de administración. Empecé a surgir como en el negocio de hacer bloques de tierra comprimida. Ya la gente empezó a gustarle y ya empecé a hacer solamente ladrillos perforados, legos, canaletas, macizos. Decidimos también hacer pañetes, pinturas ecológicas. El proceso ha sido mirando satisfacer todas las necesidades del cliente. Para el sistema Lego estábamos buscando un bloque que fuera más resistente a la humedad. Y ya pues el pañete y las pinturas porque a la gente le gusta que pegue bien con la tradición patria amarilla que es la construcción en tierra. Este tipo de bloques es como la evolución de toda una cadena desde los egipcios. Ya hacían bloques de tierra cuando fue la revolución industrial. Empezaron a elaborar prensa y ya después fue evolucionando. Países como Brasil, Argentina incursionaron en hacer los ladrillos perforados. La base es tierra. Depende del proyecto y de las características del cliente, lo que el cliente quiera. Podemos poner los bloques, solo tierra, que es tierra comprimida solamente. Tenemos unos que son estabilizados con cemento, unos que le echamos arena, cemento. Entonces depende de la característica del material. Y para los otros productos sí la base es tierra, como el pañete y las pinturas. El proceso de fabricación del pañete se hace la tierra fina. El cacajón se transforma acá, lo preparamos en una mezcladora. Entonces ahí echamos la tierra, el cacajón y la cal y lo dejamos mezclar con agua. Y después lo vertimos en un patio para que él escurra un poco el agua. Los bloques traemos la tierra y la pasamos por unas mallas. Y esa nos va quedando una vez disponible. Ya dependiendo del ladrillo que queramos hacer, le adicionamos el cemento, la arena o solamente el agua para la tierra ya. Y lo llevamos a la prensa, sube por la banda transportadora. Se distribuyen a la zona de secado. Para las pinturas hay que exterronar la tierra y después pasarla por una malla fina. Después se debe echar eso en agua. Se selecciona, se le agrega la parte acrílica y los colores. Es un bloque que ofrece condiciones termoacústicas muy buenas. Segundo será un manual medio ambiente, porque es un ladrillo no cocido. No generamos emisiones. Recibimos tierra cuando escapotan lotes, entonces nosotros no extraemos suelo. Según las técnicas, ahora construir, por ejemplo, con mil bloques que se compren acá, las cosas ya con tapia o los saberes patiamarillos, los saberes ancestrales, es darle una manita al medio ambiente. Acá han venido varios universitarios a aprender los sistemas constructivos de Barichara con el profesor Santiago Rivero. Y él los trae acá a que miren el proceso y a que vean cómo seguir este saber. Nosotros también en nuestro plan de acción, la idea es ofrecer unos talleres para que la gente, los niños y todas las personas vean que producir un bloque de esto es darle una manita al ambiente y conservar también la tradición, que es importante. Que vengan y observen el producto. Yo sé que viendo el producto terminado se motivan a comprar y con ello van viendo que es muy bueno el producto y que estéticamente es muy bonito. Soy sabedor de materiales ecológicos para la construcción. Soy de Villanueva con muchos saberes patiamarillos.